Gota a gota fue que se murió este amor Paso a paso fue que te alejaste Beso a beso pensé que iba a estar mejor Pero se volvió peor Y olvidé cómo olvidarte Pero esta noche saldré a emborracharme Ay yo no sé qué fue que me hiciste que no puedo dejarte Y todos los besos que me viste llegaron a matarme Un amor tan grande como el mar y yo te apunto de ahogarme Y me voy a tomar un tequila por cada mentira Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Voy a sacar tu foto en mi cartera Y los pelos tuyos que quedan en mi bañera Esta noche me voy pa' la carretera A buscarme una paisa Una cartagenera que me quiera cuidar Este corazón y son dulce malo, cotón rojo Color pasión, tu beso y la traición Que me tiene incómodo en la situación De poder tomar la decisión Si me quedo, si me aferro O si salgo con el pecho de hierro Le hago sepultura y le entierro A lo nuestro a pico y pala Y el capítulo lo cierro Pero dime, amor, ¿es quién se queda con el perro? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Tú me engañaste a mí Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, 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 amor De tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ay, 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 ay Yo soy ese tastreo de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pelea comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti De montarte en la jeepeta y no tenía pa'n ti Solo tengan, yes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla DJ Diego Alonso Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Y recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Baby, ya mató el 9-11 De culo tengo más de 11 Le tenía a ti, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronzer Yo tan nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja sienta a mi monta estrella Y caminote en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajita le metí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranco por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y quedé soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Dioqui Dios se va hasta abajo, seguro aquí Mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime, a ver, que yo voy Que más, pues, como te a ido Sigue soltero, ya tienes marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más, pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ni de una caña te aporta Tengo este booty y sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que eso lo conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos Más que lo que, sé que quieres saber Donde estoy Regala otra noche, quiero verte Y que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Baby, háblame claro, dime Antes salías pa' hasta abajo conmigo los fines Ahora di que eres de tu casa Dime qué te pasa, están pidiendo calles o chines Ese boli no tiene dueño Llegate de eso, ya no sé cuál es tu empeño Sale de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby, hoy es tu día Olvida las penas Sal con tus amigas Siéntete bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás mentira? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Para todos aquellos amores que Que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena, discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te diste, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, extiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much And I'm so tempted to die And I'm so tempted to die Tenty to die Tenty to die I like that one, my man I need you so much Ganas me dan Ganas me dan Te acariciarla por lo buena que está Tenty to die Tenty to die Tenty to die I like that one, my man I need you so much Ganas me dan Ganas me dan Ganas me dan Te acariciarla por lo buena que está Yo no sé lo que me pasó Cuando bailando la vi yo Maripi genería y chica más velao Me gusta tu flow Lo bien que te ves Quiero verla contigo hasta que salga el sol Solo tú y yo, tú lo vas a ver Como tan natural no sale la pasión Perder el control Troll, troll, troll Sigue it up Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much And I'm so tempted to die Tenty to die Tenty to die Tenty to die Tenty to die I like that one, my man I need you so much Ganas me dan Ganas me dan Te acariciarla por lo buena que está Tenty to die Tenty to die Tenty to die I like that one, my man I need you so much Ganas me dan Ganas me dan Te acariciarla por lo buena que está Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no Tonta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 competencia, Oh yo la key, su bola ya. Contrien con la bandera dedica para que estén bailado. Oye la key, súbola ya, oye la key, súbola ya, contengo la música negra para que puedan bailar. Oye la key, súbola ya, oye la key, súbola ya. Yo, 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 yo. Me estoy casando como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza. Vamos en te puri, vamos pa' la perrera, queremos nunca en medio de la carretera. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Hey, eres una perra en calor, y está buscando un perro pa' quedarte pegados. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Hey, eres una perra en calor, y está buscando un perro pa' quedarte pegados. Hey, cuidado que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia, PRD. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata, sé que eres guau, 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 pero no eres viral, hasta tú eres raza, rulaí, bebé, jumbo, laí. Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los meines y te llevo a Dubai. Me encasto contigo hasta en Washington Heights. Hey, yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Ey, eres una perra en calor, y está buscando un perro pa' quedarte pegados. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte regados Vamos a encantarnos como perros vira-latas y perros callejeras con las popolas de raza Vamos a meter purina, vamos pa' la perrera, queremos uno enganchado en medio de la carretera Estoy en celo, estoy en calor, que me abro cuatro patas, meterme un ventilador Vamos pa' Colombia, capiablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salgan colores Me pusieron un bazar porque soy muy animal, tengo las reves caninas que a lectura imaginar Y me tienes que castigar y me tienes que enjolar con usted perritas papi, hiciste la así Guagagua Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte regados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte regados Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, se escapa pa' la disco y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, su amiga me contó que se graduó en Candilandia. Tíramelo, soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Me tira besos, como bazooka, tremendo culazo, ay que calor. Bajo hasta el suelo y no pido perdón, papi, quítame el sol, tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua, no hablo de la planta, hablo de la nalga. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora. Dale, tímida, no seas tímida, rompe abusadora, rompe, representación de la gata. Oye, la batidora, la batidora. La batidora, batidora, batidora. Para tú. No seas tímida, la abusadora. No te salgo con la batidora. Vale, no seas tímida, rueda, abusadora. Tú ya me acuerdas. Tú ya me acuerdas. Ahí. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. La batidora, la batidora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con la mano en el bici y con el culo pa' arriba. Con la mano en el bici y con el culo pa' arriba. Con la mano en el bici y con el culo pa' arriba. Con la mano en el bici y con el culo pa' arriba. Ay, ay. ¿Cómo dices? Par, 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 par Y mami mueve, mueve, mueve Par, 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 par Y mami mueve, mueve Par, mediante Cumbia, taca, 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 taca. Cumbia, taca, 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 taca. Yo no quiero viajar y menos pa Japón. Quiere que sea Chivica o Putono, papi, pene y detono. Tu textura sin hila el gin. Angolo y Boutin. Maquilla de esa afuera panty de Supreme. sea luna y tu corazón tiene skin. Por nadie llora todas las relaciones con el Como se siente, como se siente, ¿cómo se siente, como se siente? Como se siente, como se siente. Esa puta dura, su 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 puta dura. Esa no quiero viaje y menos pa' Japón. Quiere que sea Chivirica, putona. Yo tengo un chapón Te encanta este culo Yo estoy dando cara Para mí ¡Deja tu emoción! Putono Papi Ven y dono Yo tengo un chapón Te encanta este culo Putono Que rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese es purita, licita en Miami Este pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal, como un nati Dímelo, papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati La con mi si no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas, yo te mato Dile a tu gato La corta parece que muevo aparato Si te cojo, te es barato Baby, yo te sigo en la máquina Si le metes bellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Toda la corta así seguro Las cuarenta es lo majone Cabrón, yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Y sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan el pato, cabrón, no capea Y conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas, yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito, Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo, dímelo, mami Ese purista lo hiciste en Miami Monté pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted, pa' hacerlo otra vez La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, que eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Culpido es un huele bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Me escribió esta palío Y un puerto palío Bellaquera me tuiteó A quien no me mencionó Yo sé que no olvidó A que alguien que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Tú la matas a tus actas Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular Cierra los ojos Empecé a imaginarme En tu cama Como hadas Cuando llamas Esta noche Por el video Pensiente que te voy a llamar Los memos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te pueda tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Tócate 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 Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate Te voy a dar Cuando te veo Te voy a costear Si tú me lo pides Te voy a esperar Esperando a parla que lleve Voy a tirarme el celular Cierra los ojos Que se imaginan En tu cama Como hadas Cuando llego Estoy cansado de siempre estar viéndote Dole Cansado Ya he pensado mil veces Tú y yo frente a mi espejo Y no puedo esperar Yeah Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo quiera la cabeza Yo sé que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Yo sé que yo quiera la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Yo te deseo Te encuentro en esta algo casual Para mí es un poco ilógico Mi vida no es histórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor teutónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente en tus labios Que venga el club magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga Este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada 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 Yo no te miraré, porque yo, mirándote a la cara me des cuenta que me muero cuando canté, como yo, te enseñé cada noche que me desvelaba, mami sin tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré, te encontré, te encontré. Te besaré, a ti sentirme tuyo, sin mentirme, te abrazaré, un mundo para los dos, te abrazaré, y sentirás mi calor, haré un sexo con ropa, en paz entre tú y yo. Te besaré, a ti sentirme tuyo, e inventaré, un mundo para los dos, te abrazaré, y sentirás mi calor, haremos sexo con ropa, en paz entre tú y yo. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelo dos, me haga pela, te quiero, y espero, quiero, te quiero, se me entero, llego el perro callejero, jardín, jardinero, ¿qué esperas? Dale, nos vamos, nos dijeros, antes que caiga un nuevo acero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela, ya, ya Cada va, mi rosa, si lo tuyo es modelar, te invito a mi pasarela, ya, ya Cada va, mi rosa, mil placeres, voy a hacerte sentir, oh, mil aventuras te haré DJ Diego Alonso Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo con ovario Pobre diablo, droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas to' y ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que de ti se cae de mí, ven, cúrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se toce Voy en dos, sale, sube el escote Ella, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y no le voy así en los botes Te aprendí el fuego a querer que me socote Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, 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 ando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen en su booty town falla En el aire hay humo y no es delicioso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Que de ti se cae de mí, ven, cúrame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Mami, dile No te pongas así conmigo Que eres para mí Dale, dale Yankee Un poco humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga, pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el libertino le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice colocas tanto bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Biddy bing bing bang Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing bing bang Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Y eres de mi amor Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bongolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime Pero dime No lo trates Me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué Yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robo Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía la que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y hueca te coge el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame boca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Que yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y de 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 ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Ella me levantó Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me levantó Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora La que juega se queda sola Lloro, nena llora, llora La que juega se queda sola Lloro, nena llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar al mismo cielo Tú eras mi vida, mamá Te quise maquiar a la gente Ay, 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 ay Me levantó la mano de ella Vamos a hacer esto diferente ¿Ok? Pon el puño arriba Pon el puño arriba Arriba, arriba, arriba Cuño arriba No vamos a parar Lezando un gesto a la noche Rompelo Empatía Arriba, 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 arriba Yo siempre le mambo y lo tenemos Algo mal, ya isn't Vamo' a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Repara el agua pa' la seca To' el mundo en patillas En la discoteca Pepa y agua pa' la seca To' el mundo en patillas En la discoteca En patillas ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas, buenas Hoy amanecimos Que rico, sabroso, delicioso El que pruebo, el que pruebo Me lo merezco, sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo Y hago con ella lo que pega Hoy sí, 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 que pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega DJ Diego Alonso Tengo, Tengo 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 Hauching in tigueto, en a tigueto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Tan sin a tigueto, en a tigueto Hauching in tigueto, en a tigueto Tan sin a tigueto, en a tigueto Hauching in tigueto, en a tigueto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Pónganla de este güidera Ese culo es de pilates Si te notan los pilates Por tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes go Tan sin a tigueto, en a tigueto Hauching in tigueto, en a tigueto Tan sin a tigueto, en a tigueto Hauching in tigueto, en a tigueto She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale go, you don't stop Ya no te pares, dale mami Mueve loca, bésame en la boca Fuerte como roca Verano así pa' ti pa' mi baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Me va a mover mi copa Ya mueveme la popa Me gusta como tú Perreando con calú Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how this baby Come on El verano es azul Amanecí maraveral Latinoamericano Y el sol mexicano Que mando en la mano Un lado no es azul Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú qué estás hablando Si fue culpa tuya No me monte la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punster Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Muy loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya no le me la poco Me gusta como tú Peleando con calú Falta y camisú Ya no hay pa' mí Oye, mujer Dile bastante que traiga algo a beber Porque esta noche se hizo pago Y nos pegamos hasta el amanecer Hoy sí que se bebe La noche... Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanita Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hoy sí que se bebe En la barra, todo el mundo picao, la mujer es bien motiva. Todos los hombres pegó por letra, metiendo la letra al son del tribal. Son Jacky y el Maxi, tirando a matar, la mano pa' arriba, todo el mundo a brincar. Estamos de fiesta, vamos a celebrar. Y a ti te quiero ver bailando, ay, ay, mai, no te me vayas a quitar. Que no, que no, que esto apenas que está empezando, ay, ay, otra botella que vamos a brindar. Pavo, 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 p Si que se bebe, la noche está de fiesta, hasta que amanezca. Si que se bebe, la noche está de fiesta, fiesta, fiesta. Que sigan sonando la bocina, aunque se despierte la vecina. Que sigan corriendo las machinas, o si no hay corridos se botina. Las mujeres se ponen rabiosas, también hay par de gatas celosas. Dale un poco de tequila de rosa, que bailando borracho se goza. Y yo quiero ver a todo el mundo bailando, al ritmo de este rival. Trago en la mano y todo el mundo borracho, hoy vamos a celebrar. Are you ready? Are you ready? Esto es una bomba, bomba y lo bailan mundo entero. Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros. Esto es una bomba y lo bailan mundo entero. Lo bailan los chetos y los cumpieros. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando mi coche. Como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche y la cheta bailando mi coche. No, 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 no. No, 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 no. Baja, braja, 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 braja. Bebe, 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 bebe. Baith, brah, fraz, bra, 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 bra. De reina el boliño, al ritmo de este rival que no cae la noche. No llega la fiesta, no se rindan más, realmente es que la cosa siga. Ahora todo el mundo las palmas arriba. Dando, dándole, yo me la pasaría la noche. Dando, dando, dándole. Dando, dándole, yo me la pasaría la noche. Dando, dando, dándole. Everybody. Tu papá. Ahorita. Cuando empiezas a bailar, la disco se alborota. El bajo consumo va loca, empieza a sonar, empieza a sonar. Que la luz no se acabe, que la luz no se enciende. Y mientras comienza la puerta, DJ Pide Palmas. DJ Pide Palmas. Ay. Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los negros. Tu papá. Ahorita. Ahorita. Y que levanten las manos, que me crea alcohol. Y que crea alcohol. Y que crea alcohol. Y que crea alcohol. Tu papá Oíste Botella tras botella ando tomando Para olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se los da pa' también Un carro, una casita y me terminó Porque, porque Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Y le dije al cantinero Volta a beber Pásame la botella Voy a beber Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Y ahora va todo mundo Voy a beber Yo quiero que el servidor aquí Maestro, usted me puede apagar las luces aquí Apágueme las luces Apágame las luces, maestro Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levanten la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas Prendan las bombillas Los que tengan los celulares Que los prendan Así mismo Mira, mira, mira pa' allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares Arriba Todo el mundo Vamos Paravisa, tiquia, paravisa Paravisa, tiquia, paravisa Paravisa, tiquia, paravisa Paravisa, tiquia, paravisa Oye, bien, nuevamente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo haciendo el Piqué Seguro que yo improvise, tiquia, paravisa Limpia, paravisa, paravisa Paravisa, paravisa Paravisa, paravisa Oye, bien Celulares de lado a lado, celulares, celulares de lado a lado, celulares, celulares de lado a lado, celulares, celulares de lado a lado, oye bien, celulares, lado a lado, celulares de lado a lado, celulares de lado a lado, piña de mal activado. Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es, veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es. Chequete, 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 chequete. Un cuerpo, una cara, un color, de colores, no importa a que quiera usted, la fiesta se viene anunciando el horario, no sé la que quiera usted, me gusta la blanca y la negra, qué ¿Qué me dice usted? ¿No importa qué fuere? ¡Estamos quitando la roca! ¡Finaste! ¡Que son modo pa' tres! Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Ella entró, di que rompió Se siente perra, todo el mundo la vatió Está acabando, yo ya se lo cree Ya se burló, mango la mujer Tú no la ves, di que ella sí Afejate, que de ella solo el VIP Ella es perra, tú sabes que a ti Se te dio la luz, la real no es eso 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 Que perra, que perra Que perra, mi amiga Que perra, que perra Que perra, mi amiga Que perra, que perra Que perra, que perra Que perra, que perra Que perra, mi amiga Que, 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 que Que, 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 que ¿estás adorando? Que, que, y tu maquiavélico en México. Me enfrente en México. Se va a bailar. Se va a bailar. Ay. Fue. Chequea como se agota, agota, agota. Quue. Me pudo dejar la incuradura. Pura soltura que se sin pura y sube la temperatura bailando en el sur�ota. Guue. Chequea como se agota, agota, agota. De maquiavélico. Me pudo dejar la incuradura. Guue. Pura soltura que se sin pura y sube la temperatura bailando en su gota. La temperatura, esa talbora está helada, y es súper encendida, hasta que ve el total y va a quitar esa cosa mía. Mísate, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú me agarico, vos va a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vuelta la cabeza. Mísate, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú me agarico, vos va a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vuelta la cabeza. Más porotas y sudas, sudas, esto va a quedar, no le importa nada. Sería un shot de coñera que la hizo estallar, sería un shot de tequila, que fue la huiquila, junto a sus hormigas y guarda margarita, echando, vacilando, de las mangas y a la visión. No está, chequea como se agota, 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 es pura calentura dura, pura soltura que se cintura y sube la tempera, se bailando de su nota, chequea como se agota, 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 es pura calentura dura, pura soltura que se cintura y sube la tempera dura, esa talbora está en la de ella, súper encendida, atrás que ve, corta, le va con esa luna mía. Más porotas y sudas, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú me agarico, vos va a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vuelta la cabeza. Más porotas y sudas, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea, y aunque tú me agarico, vos va a ver pelea, ya no sabes lo que piensas y le da vuelta la cabeza. El número uno, el número uno, el número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911. Esto es que me roce, rumora en las voces, que te pone sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. Número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Pa' mis cinco jones, lo que diga la ley, soy la ficha del tranque el doble seis. Número uno, se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Pa' mis cinco jones, lo que diga la ley, soy la ficha del tranque el doble seis. Me pongo problemático y matemático, multiplico yenes y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete es básico y el reggaeton le sumamos a otro clásico. Da de 20 a las 4 y 20, el 11, 21 gramos de alma, le saqué una bala de 22, le solté como Lebron James, el rey 23. Da de 20 a las 4 y 20, el 11, 21 gramos de alma, le saqué una bala de 22, le solté como Lebron James, el rey 23. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nazi girl, fantastic. Este culo natural, I don't know plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Yo do eso gil a mí y me la mastic. I'm a, I'm a, I'm a Nazi girl, fantastic. Este culo natural, I don't know plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Yo do eso gil a mí y me la mastic. Este es mi método, gorda, garrote. Mira a mí, go pick up for north, mate. Cocino tu costo y quito mate. Comí, mmm, mmm, yo genero debate. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro partes. Si se entera de eso, mi papá te mata. No te doy las gracias pa' que me digas ingrata. Mira, me sabe que soy para gente tan dulce, una mina delicata. I'm a, I'm a, I'm a Nazi girl, fantastic. Este culo natural, I don't know plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Yo do eso gil a mí y me la mastic. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nazi girl, fantastic. Música. 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 Lo que toco lo hago bombastic. Música. 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 Ram, pam, pam, ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Está haciendo todo esto de aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Ella es ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Le encanta cuando yo la estímulo en su puntoje Le compro las cosas sin preocuparme cuánto es Avísame cuando él se vaya pa' irte a recoger Dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago, la voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos, lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Una botella y comenzamos a beber Blanquita y rosa dicen que quieren prender Una con otra y las dos juntas a la vez Haciendo cosas que yo nunca imaginé Y es que yo te vi sin ropa y ave maría Hasta sin hambre y a ti te comería Que yo solo compro copas de sangría Si mi meta hablara me censuraría Ay perdona me dio, no se que nos dio Dicen por mía que se joda, se que nos vio Tiene espalda amiguita y ninguno la dio Nos vemos siempre que envío un mensaje de boy Como tú no la hay, bendizona tu man Si tú fueras tequila te bebería strike Y tú eres un problema como dice D.Y. Obece tu ser como si yo fuera spray Maquillaje en la cartera Tienes los ojos como Rosario Tijera Mi blanquita como Cristina Aguilera A veces yo la busco en el poche de carrera, eh Nos besamos lentamente Como un tatuaje permanente Ya tú no sales de mi mente Por eso es que baby si te llamo Es que te quiero ver Si estamos solo sabes Ya que vamos a amanecer Nos vamos a comer Nadie tiene que saber Se quedará entre nosotros Pa' cuando quieras volver Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Ay de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo ese estorcha, ese vulgar Y cuando te lo quito después de los party Las copas de vino, los libros de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre a agosto De mis cinco jones Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueao' Si, si fuera la guru me tuvieses parqueao' Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatao' Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil, gastalo en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres bailando motora' Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadarlo hondo Si por mí te lo pongo En Septiembre hasta Agosto Y a mis cinco jóvenes Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Bebé manda a location A Twitch en el mi de colección Fototual con gui dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé manda a location A Twitch en el mi de colección Fototual con gui dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Vamos a ver Ella hoy no tiene hora de llegar No cree en los hombres una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la buscada Mucho creepy en la mochila Y la atada en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Está brúntate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te manda a location A Twitch en el mi de colección A Colección Fototual con gui dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramo No estoy para reclamo Quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Veo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frondear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande lo booty Mi he es la traga y uno yo nunca se ota cómo Mi flow el de Neptuno y mi huella de color Me sigue cortando Don't practice, I don't like that No, people don't know that you Know that you're watching You're watching Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico Ah, rico, rico Ay, rico, rico Rico, rico Rico, rico Rico, rico Ay, rico, rico Oye, espérate ¿Viste como sonó El featuring de Michael Con Luigi Boy Dios, que rico No, no, no No hay collazo, me impresionó Yo no sé qué pasó Pero esto me emocionó Traigan agua que se subió el calor Traigan ron que se subió el calor Traigan whisky que se subió el calor Traigan guaro que se subió el calor Esta no te la esperabas, ¿verdad? La, la, la florelle Cada vez que le veo no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que no es siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que no es siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que no es siempre estoy pensando No sé Siéntelo Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loco Conozco su olor y aunque tapen mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga es su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me aliento a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me aliento a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Sigo soñando, me aliento a perder Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por amarte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte ¡ göja, 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 göja´02 empäusche Vásto, la tira y en la libra Sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar A solas contigo Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven, asfíxame de ti Enseñame a soñar A solas nada más Enseñame a soñar Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven, asfíxame de ti Enseñame a soñar Enseñame a soñar A solas nada Enseñame a soñar Enseñame a soñar Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Y se volvió un piso como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando se ha visto es por Tiene el puri aquí Ale pero usa los pantyamol Una par no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de psychos toquea No breguen la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se lo metí en cuatro Y en tu aguita la pose Mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Y se volvió un piso como la 512 Mala como entera Y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Perreo a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen es tarleta Te lo juro que ese culo es otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Y en ese yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo Ya tú sabes, estás celoso Pero una deuda Cuando mueve ese booty Me tiene buqueo Como un tecato en el churi Y yo perreo a sola A to' los cásicos del uni Yo le compré una uru Pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame Dile fucky hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo El señor de la noche Soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche Mejor estampo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías sudar A un fin, a un fin Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Lo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú tan libre ahora vivo y yo en tus horas Hay algo en ti de mi que te azora Que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche Soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche El señor de la noche Con tu corazón no deberías sudar A un fin, a un fin El señor de la noche El señor de la noche Soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías sudar A mí A mí A mí Se rompe el suelo Y dale sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Hey Buenas noches Llego el guajino De la mano de un zafino De la mami que es mi nida de un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besa es como si me diérame en el pecho un tiro La delima pasó muerto de la risa Cata sumisa Ya empecé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoniza Si lindo es su pantalón más linda es su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Oye baby Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora Ahora Y ahora dale sin miedo Ahora Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Oye Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Oye 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 Estoy en tolgo de amor, enfermo de amor Estoy en tolgo de amor Estoy en tolgo de amor, estoy en tolgo de amor De amor en barco de amor, que estoy en duda, y por favor ya no se lea viene No se lea, no se lea, no necesita ni mensaje deände no se lea Ya no de mi ni el camino, no se lea, será ese un cuargo No se lea 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 Quiero que te pegas lento, quiero que la pista baile, me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar hay una libra pa' enrolar, el chofer afuera puse a vocear, se da. Tú y yo en una nota, me diga loca, así tú quito a bailar. Tú y yo en una nota, le beso coca, calentando a ver si será. Tú y yo en una nota, me diga loca, así tú quito a bailar. Tú y yo en una nota, que se toca, calentando a ver si se va. Y yo no fumo pero contigo me leo, los dos peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube, dale arriba que aquí no llega ni rube. Debería no verme, siempre tranquila. No crema, indica, siempre es ativa. Te traigo, le canto, mira pa' atrás. Llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitamina pa' la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Cuando me desperté, no estaba más a mi lado. Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado. Luego me desembolí y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el aire con todas mis nenas. Llegamos juntos pa' la hora de la cena. Todo pesado corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas están ready para mover el culo. Tienen diecinco y los rechazos diez a uno. De todas esas fecas no me queda ninguno. Tu compo y lo uno. Vamos a romper la discoteca. Manos arriba las que fuman pa' que prendan. De alguien que se quede en lo falso. En la puerta. Esta noche a casa farno. Vieja perra. Esta noche en la tele. DJ por fin subele. Todo está mirándote. Desde que estás muy bella. Me saca que. La noche sería paleta. Dale paleta. Estás toda la noche entera. La vida es una. No, no te esperas. Todo se cubre cuando pereas. Dale está abajo de vez sin cama. Voy a romper el party con todas mis nenas. Llegamos juntos pa' la hora de la cena. Todos pesados corriendo por la pena. Vamos a partir la escena. Todas están ready para mover el culo. Tienen diecinco y los rechazos diez a uno. De todas esas fecas no me queda ninguno. Tu compo y lo uno. Todos dicen guau, guau. Ya saben quién ha llegado. Llegó la lady con todas sus babies. Ey. Y el auto incustomizado. Todos dicen guau, guau. Ya saben quién ha llegado. Llegó la lady con todas sus babies. Uh. Y el filo con tu mensaje. Y yo me desperté. Me desperté. Tú estabas más a mi lado. Pensé que suerte es por fin lenta y tu vida se ha acabado. Yeah. Ey. Ey. Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No. Ey. Quiero que conformarme con el solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre vivo distraído. Por fin me enamoré y resulta que perdido. Más adelante viviente pero no me he movido. Vivo estancado. Siempre soñando contigo. Verdes me explotao. Pero las debo enleído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas. Lápiz en punta. De todo lo que escribo más cuestiones la culpa. Llego un año pagando. La misma muerta. Parece mal que no sé cuál que me gusta. El no poder olvidarte me ha frustrado. Te lo juro que me ha frustrado. Pero si me llamas. Te llevo volando. Una Mercedes. Porque foliando. Igual no me está. Te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama. Y no me gritando. Y si me llamas. Te llevo volando. En la Mercedes. Voy casuleando. Y cuando no estás. Te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama. Mi nombre gritando. Voy volando en el sofá de vestido. Hey. Y si me caigo no tengo plan médico. Con tus senos que yo me siento en médico. De aquí. Contigo el doctor no me dedico. Así que. Olvidé del pasado. Que el futuro tiene este precio. Como tiene un por siempre. Pero yo le llego. Y solo dime. Y si me llamas. Te llevo volando. En la Mercedes. Voy casuleando. Y cuando no estás. Te sigo imaginando. Sin ropa en mi cama. Mi nombre gritando. Y si me llamas. Yo le caigo en el AMG. Baby. Pa' terminar. Lo que me traté. En la cama hicimos una serie. Pero no esperé. Y aunque me aleje. Sigo viendo tu cara. Cuando. Otra vez se lo pongo. Si todavía tengo tu wallpaper de fondo. Ando sin saldo a vida. Nadando en los hondos. Yo siento tus latidos. Aunque me quede sordo. Y dime tú. Cómo es que haces a este dolor. Si ya la veo la sábana. Pero siguen con color. Y yo solo pido. Sentir. De nuevo tu calor. Ya probo una cuenta. Pero el pañuelo. Ay. Si tú me llamas. Yo le llego. Más rápido. Que el más ansio. Pa' ti no hay competencia. Cuando tú llegas. Se siente la diferencia. Ser una maldición. O presidencia. Con ese culo. Ey. Y esa corita. Lore la mami favorita. Si tú ya se me esquina. Te envío a cartita. Te envío a cartita. Te envío a cartita. Te envío en la playa. Pa' ver si se me quita. La estrella esta vez. Y pide un deseo. Y tú tenés algo. Que yo solo veo. Ya no quiero más premios. No quiero más trafeos. Pero lo único que a ti domingo. No voy a verte de miedo. Chiquiass. 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 Don't stop. Chiquiass. Don't stop. Chiquiass. Chiquiass. Don't stop. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si aún no sigue amando, lo intenta. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar que va a toa. Pega la sotala, agarrala que ella va a toa. Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar que va a toa. Pega la sotala, agarrala que ella va a toa. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando. Con la vista te vas buscando. ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo. Esto no es un chambo. Ella se activa, va y dale en calor. Dale un trago, púrete a tu de alcohol. Al rato van a sentirse mejor. Música y alcohol, loco que lo dice el trebol. Agarrala, sotala, sin miedo que no hace nada. Mírala, mírala, si se ríe le gusta. Yo le doy, tú le das por delante y por detrás. Ella va a toa. Agarrala, pega la sotala, Pégala, sácala a bailar que va a toa. Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa. Agárrala, pega la sotala, Pégala, sácala a bailar que va a toa. Pégala, sótala, agárrala que ella va a toa. Ella está suelta. Ella está suelta y nada profita que yo la soque. Yo le doy esto, mamita, no te equivoques. Se paso por el lado y no he visto roce. Ando con un par de locos y se desabuso la boca. Bien como yo, bien como yo a nadie. Que te baile, que te azote, que te guayes. Yo hago así para ti, no te me apanes. Escúchate este foro para que entiendas los detalles. Agárrala, pega la sotala, pégala, Sácala a bailar que va a toa. Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa. Agárrala, pega la sotala, pégala, Sácala a bailar que va a toa. Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa. DJ Diego Alonso. Te lo tiro pa' que baile, pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que baile, pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy a toa. Tome dos tragos en la barra pa' atender. Que esa gata mía quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira qué tiempo es de tu nalga. Ole, gente, boss, DJ Joe, ella quiere que yo me la lleve. Que la pa' que te ve. Mira la otra vez para ver si ella se enrede. Que yo me la lleve, que la sandó un de. Te lo tiro pa' que baile, pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que baile, pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo voy a toa. Yo la conocí y conmigo me va a que te haga. Solo le mire sus ojos con carita de bella. Me sigue girando y no lo puedo evitarlo. Conquité yo esa arena, el adicto la más bella. Si sigo sepando, soy cabrón de cualquier cosa. Por un beso de esa boca si pesado lo batía. Que muchas cosas lindas te dirí en el oído. Pero más cositas lindas te diría por tu mirada. Que el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo. Y ese rostro de tu piel se apodera de mi cuerpo. Y eso la conocí y conmigo se va a quedar. Solo le mire sus ojos con carita de bella. Desde que en la disco, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gustaste a mí. Me miraste sexy y sonreí. Te invito a la barra y te conocí. Desde que en la disco, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gustaste a mí. Tú te pones fácil, me pongo fácil. Después de todo esto nos vamos por ahí. Te lo tiro pa' que bailes. Pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes. Pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes. Pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes. Pa' que tú veas que yo voy a toa. Que tú no eres. Tu bizcochito. La gato está pidiendo que le funde el bocó. Saoco, papi, saoco. Ella se la ve si que un limón la tocó. Saoco, papi, saoco. La gato está buscando que le funde el bocó. Saoco, papi, saoco. Ella se la ve si que un limón la tocó. Saoco, papi, saoco. Dale más shorty. Ya activa tu story. Papi, ¿quién tú eres? Paddy, daddy, money, money. El flow maquila y rompe bocina. Esa sopa de moya, Chima lo cocina. Bum, bum, ven el sabor pa' la nena. No sé que le suelten la crema de avena. Ella está aquí siempre que rompe la avena. Sabe que el Chima lo suena. W. Mami, ven, tómate aquel caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Vente de saliva y yo quiero un patito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven, quédate mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Vente de saliva y yo quiero un patito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La gana está buscando que le surte el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la ves y con limón la toco. Saoco, papi, saoco. La gana está pidiendo que le surte el foco. Saoco, papi, saoco. Ella se la ves y con limón la toco. Saoco, papi, saoco. Precisamente te estaba llamando a un guapo real. Hoy no voy a negación. Hoy te voy a machucar. Hoy estoy salido y si te duele, no. Ya te voy a dar. Yo te voy a dar. A laichi, ha Dave 신. Te voy a citar. Ha, 2. Después yo, en vez, voy. Ha, cha Ái. Bailando yo te voy a pensar. Y el juego castigo, pues hay que regular. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ay! Estoy soltera esta es moda. ¡Ay! Que estoy soltera esta es moda. ¿Dónde está la mujer es soltera? Porque estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Estar soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va a salir y vive en la joda. No está lista pa' un trajecito blanco en la boda. Puede perrear con uno como se lo ve la sola. Batea pa' ti viento, siempre gusta en la boda. Pon, pon la prueba, ve que el cuerpo se va a caer la orden de cateo. Pon la mano contra la paga. Pa' darle pa' el piso no pide permiso. Si está soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero. Yo que soy un bandolero. Tapa la rumba y hace el dinero. Yo que soy un bandolero. Yo que soy un bandolero. Bandolero. Yo que soy un bandolero. Bandolero. Yo. Tengo calderón. Tengo mal. Los bandoleros. Aunque digan que tú. Te doy gracias a Dios. Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Tu teléfono me lo andao I don't know what you heard about me Put up this nigga, get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking B-I-M-B I don't know what you heard about me Put up this nigga, get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see Then I'm a motherfucking B-I-M-B Now shorty, she in the club, she dancing for dollars She got a thing for that Gucci, that Fiddy, that Prada That BCBG, Bulberry, Dulce, and Cabana She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her I spit a little G-Man in my gang, got her Hour lit, I had her ass up in the Ramada Them trick niggas in the air saying they think about her I got the bitch by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my style, she like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that nigga tryna holler cause I want some head I'm that nigga tryna holler cause I want some bread I could care less how she perform when she in the bed Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid Look baby, this is simple, you can't see You fucking with me, you fucking with a P-I-L-P Then I'm a motherfucking P-I-L-P Then I'm a motherfucking P-I-L-P I'm a motherfucking P-I-L-P 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 Maribaba Papapapapa Papapapa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angelito Tú sabes que yo soy congelito Y tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina Chile y Nacho, ma Guadarré, 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 guadarré Guadarré, guadarré Guadarré, guadarré, guadarré Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama, todos saben que se acuestan Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es convisa, ni la dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice, me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando leo me digo, ¿qué es esto? No olvides que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es convisa, negra o dorada En pose duda Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compres, duvideces, viajas al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que nos damos amor Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es convisa, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero yo tengo fe en que ella cambia Si, ella cambia Pero yo tengo fe en que ella cambia Si, ella cambia Le metiste el corazón Song, 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 song Y por eso estás así Si, 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 si Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner en swing, 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 swing Ahí le metiste el corazón Song, 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 song Y por eso estás así Si, 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 si Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner en swing Y es que se enamora, pide, nunca te dije mentiras Y solo por una salida, no entiendo por qué mi vida Él te vinculaste, te soñaste Le dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste Y yo estaba, y yo estaba como tú montado en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón Song, 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 song Y por eso estás así Si, 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 si Buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner en swing Salvatore y Giovanni Grosso Vamos Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama, yo ese te es mío Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos condenos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Que contigo me siento bien, y eh Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico, y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' ser suelta en mano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema, esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey Siempre oye y nunca fake, ey Estás botando humo como un Beyblush, como Ahora síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lindas me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella la dista abajo y se le viene De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Y la hueva está de cinco, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como, pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos o ninguno perdono Este booty se batreando en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, papi Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales de cinco en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotaba pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Y dale pa' tra, 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 tra No fuimos pa' tra, tra, tra Todo el mundo pa' tra, 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 tra ¡Peligros! Y dale pa' tra, tra, tra Nos fuimos pa' tra, tra, tra Todo el mundo pa' tra, tra, tra Es la hora, es la hora Es la hora de perrear Todo el mundo para abajo Y no pare de bailar Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Tú quieres perreo Yo quiero perreo Todos quieren perreo Nos fuimos hasta abajo rompiendo con el dembow Y dale pa' tra, 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 tra Nos fuimos pa' tra, 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 tra Todo el mundo pa' tra, 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 tra ¡Peligro! Y nos fuimos viral con este bellaqueo Todo el mundo perreando con este sandungueo Yo tengo Tira personalidad Nunca dejaré de ser real Tira, 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 tira Me entregué a bellaqueo y rápido quiero hacerlo Por eso el exíper me lo saqué Ya yo sé Que no es tu primera vez que lo ques Que no ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Y bien No ha tratado de echar un polvo Con la bellaqueera que no va a ganar uno Con mi zumba de calón soldo Estamos ready pa' la misión Yo Pégame el booty booty Ya mata pa' tubi Ya le quítate ese tubi Y se paró La espalda pa' arriba El gistro pa' lao Los dos bien pegados Lo exíper sacao Tengo una clase de caseta de camping Y el pantalón bien despintao A ver que me sale aquí Una parte bicho como nacea Oh, oh, shit Parte, 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 bicho, bicho Parte, 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 partout, bicho Parte, 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 debate, parte, patri por ымiento Ha hecho hasta lo imposible Por tratar de echar un polvo Sin quitarse el pantalón Ya acabó el velorio Es mi pata El pisado Siempre lo tienen bien amarrado Lo dejan tanto A su flaca, él no ha llamado, y con el palo ya le han dado Es mi pata, el pesado, siempre lo tienen bien amarrado A su flaca, él no ha llamado, y con el palo ya le han dado Porque no mandó la uvi de donde estaba, y en la casilla tenía más de cien llamadas Estaba preocupada porque no contestaba, no sabía dónde pero se imaginaba Que estaba con otra mujer, en la discoteca pasándola bien Bebiendo hasta el amanecer, con todas sus panas bailando Pero nada que ver, él se luce, quedó sin batería, y la novia ya mata a la policía Ahora es el más buscado, el gobernado, eso le pasa por venir a casa, tómano No juega al fútbol, tampoco al play, no va a la fiesta, ni a beber, a entrenadito Y el hombre ni sabe cómo es, no sabe cómo es, y no contesta, no contesta, es la ley Y se acabó, el veludo Y dije que era tranquila, que no salía de casa, no le gustan las fiestas y estudiándose las pasas Y en una discoteca bailando y tomando te encontré Se me acercó tu amiga y me dijo que tú Que la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te ven Que la pegas de sana, pero bailando eres bien malcriada Me gusta que te agarren bien y que los hombres bien fuertes te ven Oye, te la pegas de sana, pero yo fue a la discoteca y te encontré Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito DJ Brian Piao Bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito, pegadito, bailando pegadito Bailando pegadito, 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 bailando pegadito Ven al rey del Marroneo 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 Marronero, marronero, marronero. Marronero, marronero, marronero. 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 se motive, bailando se activen y se pongan a perrear, pida que su perro le consigue. Ay, na' más, en esas notas déjate llevar, venga suelta y deje de amarrar, que usted también pata abajo se juntaron los leones y los sicarios. Mirete pa' que perree, perree y no hasta que mi mamita un pata abajo. No disimula, le gusta que la mire y sepa un pata abajo. Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me doy yo. Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo. Así me prepara el equipaje, dale que no fui, no te viajes. Báilame, monena, ese swing salvaje, vete el licoraje y no te me raje. Hasta abajo dale, que nos vamos pa' la isla espana, Santiago con la tiguerería dominicana. Y hace tiempo que tengo gana, la jugando es punta cana, tu mamá buena. Y después si tú quieres lo vamos a seguir, el rumbo por Latinoamérica rebanil. De Rolimpín, morena, pa'l sur, porque vinimos a Parísial y no pa' dormir, vinimos a Parísial y no pa' dormir. Vinimos a Parísial y no pa' dormir, vinimos a Parísial. Ven báilalo, ay, ven báilalo, ven gózalo, ay, ven gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami, es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco. Vamos dale, morena, remolcáme en la arena, acabo el amor bajo la luna llena, me tiene muñeco, na' loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena. Vamos dale, morena, remolcáme en la arena, acabo el amor bajo la luna llena, me tiene muñeco, na' loco y sin idea, hasta que salga el sol. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? Un saludo Retumbando, cantando, es la letra que te mando Este chiquiborgher ya te vienes colocando Se los envidiosos ya voy a pisoteando Junto a DJ Polvo y estamos contra el balde Traviesa, traviesa, tra-ta-ta Traviesa, traviesa, te-te-te-te-ta Traviesa, traviesa, te-te-te-te-te Traviesa, traviesa, te-te-te-te-te-te-te Cantare, 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 cantare Para mi niña Cantaré, 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 cantaré Rock Club, mire, rapper, boy, chistiboy Somos tres caras de las demás generaciones Me tomo a las mujeres que les gusta el registo Porque baila el registo se me rima de mi canción Otra vez Esa está que rata, esa está que rata ¿Qué dicen? Muévelo, muévelo, dian, súbelo, súbelo, dian, dian Aún te gusta el registo DJ Diego Alonso Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que los machos a mí me grite Yo quiero que la chica a mí me grite Yo quiero que los machos a mí me grite Moved dián como a Miquelá Moved dián Miquelá Moved dián como a Miquelá Moved dián Sigo paraullá Miquelá Y con mi sé mi moverla Solo te quiero yo de ti De laOUR Tu los comensos que mover Guelá Mi son los mandamientos para ti Tortela ¡Un min 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 Quiero que nos vales Quiero que épame Quiero que los baila Sonic Quiero que lo maman, que lo bailen y no paran Quiero que lo maman, que lo bailen y no paran Quiero que lo maman, que lo bailen y no paran Quiero que lo maman, que lo bailen y no paran Yo no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mi Por el tiempo que te he amado a ti, tu amor nunca me ha demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti y ahora a mí me da pecado Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti ya terminó Yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me contiene a mí Y con el sonido de un tambor, y es el palpitar de mi corazón Y con el sonido de un tambor, y es el palpitar de mi corazón Y con el sonido de un tambor, y es el palpitar de mi corazón Los mejores mixes con DJ Diego Alonso Y con el sonido de un tambor... Y con el sonido de un tambor, y es el palpitar de mi corazón Ay yo... Si, que, 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 que Desert de un tambor, y es el palpitar de mi corazón Dívetelo así, demorázme Posa, posa, posa Posa, posa, posa Modeláme así, demorázme Posa, posa, posa Posa, posa, posa Dívetelo así, demorázme Posa, posa, posa Ella explota como any drag Ya como beat pop the crowd Se ve como Tyre Banks, es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy, su peli, su sexy party Es de otro nivel, un tocable no la pueden ver Mami frente al webcam, fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte para foto, me saque la loto Ahora dame la pose más sensual que sepa, bebé Modélame así, no hará tu mejor Pose, 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 pose En el stream of the Daddy Y vete lo así, no hará tu mejor Pose, 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 pose Pepe, 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 nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y no hay remordimiento Y yo te tiro la mano pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín 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 colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y no hay remordimiento Algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos pero si no está, no está Tú por allá que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos Si no nos damos la mano y como quiera Bien quedamos a que estale en guerra Bebecita como espartano Si podemos ser felices no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te acerca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento y yo te tiro la mano Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferry y te pego de la tierra Hágame el amor, no la guerra Me perla disco, me esperan mis peras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo El chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo soldar No te puedes moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin cojones Papi, me puse mamá Y lo sabe Colón, una perra en Miami El chima se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones Hoy no sé qué llega después de las doces Después de las doces, después de las doces Y anden camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino a ella a las 512 A las 512, a las 512 A las 512, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé roce Borracha, todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato ese pal Lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa ban Tiene par de envidiosas pero no se la dan Las botellas bajando, la no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' pasto y pelea No juega pelota pero pichea No vende doga pero to'a el flow se lo capean Si son la dictadura, mi soy se la blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echarle premium, le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las 512 Y a las 512, y a las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el pino y a las 512 Y a las 512, y a las 512 La que se pasa misionando, esa es mi shorty Siempre se escapa pero es que ella nunca pone historia Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar Y se la come enterita en el asiento atrás Envidiosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso las dejo Un hijo de puta, baby, aunque me haga el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le he dado hasta abajo en los paris de Marquesina Y ya es rutina Que nos comamos hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata ganta, el pero de la fina Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque nunca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Porque tu otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía Qué ironía Qué disfrutaría Ven a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Por pam, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si las miradas mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si las miradas mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Mi flujo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la naranja Porque si me besas La gana se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confesa Un gran demotivo pa' los giles Pa' la gata par de miles que me gato Con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo Tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento en número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche corte rally No tires retroche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste Y si su amiga se alborota Cuando no vamos a la disco nos paramos Fumamos de cada vez estoy mas ari Con la mente cabez más loca Enrolándome un churro misto Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui quemando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si FAPU me permite a detalle 24 a 7 tibon demoniado To' prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumamos un man to' 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 Tomándome un tinto' to' 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 to Pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor Era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby Pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby No es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano Me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ya llega el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te queda de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo haces, ¿por qué? Tienes miedo ¿Qué? Tienes miedo Tienes miedo ¿Qué? Ay, 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 ay ¿Tienes miedo ¿Qué? Dime ¿Tienes miedo ¿Qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando disto Pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Y baby, no No me gusta Yo no último beso Así que guárdalo Y deja el miedo Creo que esta noche Se hizo pa' los dos Pa' los dos Oh, 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 oh ¿Tienes miedito? ¿Qué? Dime, mami ¿Tienes miedito? ¿Qué? Ay, dime si tú tienes miedito ¿Qué? Dime por qué tienes miedito Bebé Si eres lo que dice No tienes que temer Tú eres grande Toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito ¿Qué? Dime por qué tienes miedito Bebé Solo soy un poco Moteco, bebé Hace un tiempo No duermo con vos Pienso como tú Tú sí desgastó Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día Quieras ser mía Pero existe todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando sea más cerca Quiero todo Yo no quiero lastimarme Chocar dos veces en el mismo paredón Quiero que se venenó Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor En mi corazón Jamás importó Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor En mi corazón Jamás importó Te dijeron un secreto Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quedo aquí Y me matan en estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y tú en el país Con las fotos de Recuerda en Miami Me tenés oídame delante, shorty Que no puedo quedarte Me imaginaba tú y tú en el país Con las fotos de Recuerda en Miami Me tenés oídame delante, shorty Que no puedo quedarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importa, no cuesta en dientes Sigo por ti y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelve Para esta noche te pasó la hora Porque en el pecho está partiendo el cara Si no vas a ti, ya está muy frío No dímelo de una vez por todas No me preguntas que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar No me preguntas que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar No me va a quedar, me va a matar No me preguntas que si va a llegar, ¿qué va a llegar? Ya me llame, 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 llame Úndate a bailar Úndate a bailar